de estas generaciones de ganancias. Esto por lo que respecta de manera muy general a los estadios, haciendo mención de cuál es la dimensión del ahorro, se tiene dimensionado con las corridas financieras, que el simple mantenimiento, el mantenimiento puro del estadio de fútbol representa una erogación anual de 23 millones de pesos. El de béisbol, 7 millones de pesos. Entonces sería lo que estaríamos ahorrando, aparte tuviéramos beneficio de mejoras y aparte tuviéramos beneficio de ingresos. Entonces creo que el planteamiento es muy, muy importante. En ambos casos también se está proponiendo que sea por 15 años estas concesiones a fin de asegurar que estos mantenimientos sean con una proyección a largo plazo. Pero sobre todo también comentarles, esta figura de la concesión es demasiado importante porque siempre está en la facultad del Estado poder revocarla, por caso de interés público, porque se incumplan algunas de las condiciones que aquí estamos dando. Concesionar la acción de concesión de parte del Estado no implica desentendernos como gobierno ni ceder a un privado el total. No implica, no ceder el control absoluto. Hay mecanismos de seguimiento muy específicos que deben de complementarse y en caso de que el concesionado ya no se cumple, se les revoca la concesión. Y un punto más, todo importante, si ellos no tienen al equipo en primera división, en automático estas concesiones se acaban para el caso de Fútbol de Puebla FC, así como para el caso de Pericos. Esa es una condición muy estricta, muy bien planteada en los proyectos que estamos nosotros poniendo a su consideración. Gracias.